Bien, segundo bloque de Noticiero Central. Ustedes saben que dos o tres veces al año recibimos estas visitas y nos encanta hacerlo porque es la manera en que nosotros también podemos colaborar. Ellos ayudan y nos piden a nosotros para que también les transmitamos a ustedes la posibilidad de ayudar. Me refiero a la Fundación Todos por Todos, que ya están organizando sus próximos viajes para llevar asistencia médica, para llevar alimentos, para llevar todo lo que necesitan muchas comunidades del país. Y además, en este caso, tienen una propuesta diferente que tiene que ver con los kilómetros. Así es que le doy la bienvenida a Eugenia Dismendi y a Pablo Carabelli. ¿Cómo están, chicos? Hola, Fabi. ¿Cómo te va? Bueno, gracias. Gracias por otra vez recibirnos, darnos la posibilidad a venir a contar nuevamente otro año, el 2023, con lo que tenemos pactado para este año. ¿Cómo se viene el 2023? A ver. Movidito. La verdad que está muy bueno. Bueno, tenemos planificado realizar cuatro viajes en el año. Bien. Si bien la Fundación empezó con los viajes al impenetrable chaqueño, el año pasado hicimos el primer viaje a Salta, a la comunidad huichi. Por un pedido de ellos. Por un pedido de ellos, exactamente. Y este año se agrega el Boquerón en Santiago del Estero, que también eso surge por un convenio que se hizo con la Universidad de Córdoba, donde es un viaje más bien de profesionales médicos que van a ir ahora en el mes de mayo. Y también se invita a participar a muchos estudiantes de medicina. Qué bueno. Con el fin de que vayan conociendo cómo es la realidad en algunos puntos del país y que también aprendan a trabajar en equipo y conozcan cómo nos organizamos en la Fundación. Así que los viajes que se van a hacer, van a ser uno en el mes de mayo, en el Boquerón, Santiago del Estero. En junio, el fin de semana largo, viajaremos a la comunidad huichi. Después, de vuelta en agosto, se irá al Boquerón, Santiago del Estero. Y el fin de semana largo del mes de octubre, iremos a el impenetrable. Bien. Que siempre se hace en octubre ese, generalmente. Sí, generalmente en octubre. Exacto. Bueno, ¿y qué es esto de donar kilómetros? Bueno, esto de donar kilómetros surgió este año. Sí, lo implementamos, se tiró la idea en la Fundación y lo vimos como bueno, que sería como bueno, es la cantidad de... El donar kilómetros sería el aporte que puede hacer cada uno, ¿sí? Está estimado más o menos con todos los kilómetros que hacemos durante el año. Son algo de 7.400 kilómetros que hacemos en todos los viajes. Por cada auto. No, está calculado por cuatro camionetas. Ah, para las cuatro camionetas. Por cuatro camionetas. En realidad son siete, ocho las camionetas que van, pero calculado por cuatro camionetas, por kilómetros, este monto es de 600 pesos, ¿sí? El regalar un kilómetro sería aportar un aporte de 600 pesos, que puede hacer cualquiera, ¿sí? Bien. Puede aportar un kilómetro, dos kilómetros, es la suma en pesos, ¿sí? Es una iniciativa que tomamos en la fundación, como fundación, como para que el que no pueda donar alimento, cualquier cosa, puede hacerlo de esta manera, ¿no? Está bueno, claro. Y bueno, hay una cuenta, se puede depositar en la cuenta bajo el alias todo por todos, en realidad el por con la X, ¿no? Con la X, exactamente. Todo por todos, todo junto, ese es el alias, para que puedan donar un kilómetro, dos, diez, cien, todo es bienvenido, ¿no? Todo suma. Todo suma. Y por eso invitamos también a las empresas que puedan donar. Hoy en día la fundación ya es una entidad, o sea, exenta en impuestos de ganancias, o sea, eso también las empresas pueden utilizarlo para al momento de liquidar sus impuestos. Y si sos una persona física o que estás interesado en ayudarnos, bueno, lo invitamos a que haga su aporte. Todos los años nosotros lo que hacemos generalmente para obtener los fondos, para poder viajar, salimos vendiendo rifas, numeritos, y bueno, quisimos buscar algo distinto, y creo que esta es una buena oportunidad para que todo aquel que quiera ayudarnos o quiera comprometerse con la fundación pueda hacer su aporte. Bien. Y fuera de los kilómetros, chicos, entonces, ¿qué es lo que necesitan para llevar y a dónde? Repitamos. Por lo pronto, el próximo viaje, donde vamos a llevar donaciones a la comunidad Wichi, Wichi, exacto, va a ser el fin de semana largo de junio, el 20, seguramente la semana anterior cerraremos el cupo de las cosas recibidas. Ya están recibiendo, ya estamos recibiendo. Ya estamos recibiendo, sí. Lo que estamos necesitando es alimento no perecedero, que ahí en la firmina no están, pero es lo que por ahí priorizamos, ropa de camas, juguetes útiles, colares, lana, telas también se va a llevar, como para llevar, porque la idea también es trabajar con la gente allá de la comunidad Wichi, con las mujeres, para que ellas hagan sus emprendimientos ahí propios. Y bueno, la idea es capacitarlos, llevar gente para que le capacite, digan sus propias pymes. La idea es que hagan sus propias pymes para que puedan generar, ¿no? ¿Productos de higiene personal también son necesarios? Sí, también. Y quiero agregar también las agujas de crochet, agujas de tejer. Sí, es como dice Pablo, o sea, no solamente se hace una asistencia sanitaria, sino también se trata de que las personas se puedan capacitar con algún oficio o mismo crearse lo que necesiten para autosatisfacerse. Entonces, en esta oportunidad se pide mucha lana, agujas de tejer, de crochet, retazos de tela. O sea, o también hubo un año que hubo un grupo de mujeres que nos donó los cuadraditos tejidos de lana, entonces es más fácil para hacerse una manta. Todo eso es bienvenido. Bien. Bueno, juguetes, como dijo Pablo. ¿Qué pasa con los medicamentos? Porque yo me imagino que hay tantos profesionales de la salud dentro de la fundación que ellos aportan sin lugar a dudas, tienen las muestras. Pero bueno, hay gente que a lo mejor, no sé, consumió un determinado medicamento, ya está, terminó y antes que se venza, ¿puede llevarlo o puede aportarlo también? Sí, por supuesto. Sí, sí, nosotros recibimos todo lo que es medicamentos, cualquier clase de medicamento, porque después tenemos en la farmacia, se va seleccionando, se va separando y eso lo vamos distribuyendo. Sí que no estén vencidos, o sea, o que el vencimiento, tratamos de no llevar cosas vencidas por una cuestión de respeto, más que todo. Si bien se puede utilizar, pero tratamos de que no esté vencido. Bien. Hay muchas ocasiones que lo llevan al hospital, es entendible, pero a quienes quieran colaborar, donarlos, nosotros es bienvenido, porque la verdad que se necesita, la farmacia labura mucho, es una de las cosas que por ahí tratamos de que se aglomere demasiado en lo que es medicamento por una cuestión de que vamos cada un año y tienen que dejarle medicamento para todo el año. Claro, para todo el año. Euge, vos hablabas en un momento de este convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de este convenio, entonces justamente lo que la universidad aporta son los estudiantes ya en el tramo final de medicina, como para que vayan a colaborar con los profesionales en la asistencia primaria de la salud, ¿no? Exactamente. Bien. Y también para buscar, digamos, o sea, quiénes serán los que seguirán con este proyecto, porque, digamos, está bueno que sea un grupo grande y está bueno también armar, o sea, la idea de la fundación es armar equipos de trabajo para que no siempre viajen las mismas personas y todos tengamos la oportunidad. Es limitado por los espacios que hay para viajar, pero ayuda mucho en el sentido de que van tomando experiencia, van conociendo otras realidades. Eso está bueno, porque cada vez hay más necesidad de médicos en el interior del país, en las pequeñas localidades, ni hablar de estos parajes, ¿no? Están todos aglutinados en las grandes ciudades y a lo mejor ese profesional sale y se encuentra con una realidad que termina atrayéndolo en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no? Y bueno, puede fomentar la de esto. Esa es la idea de Vivi, la directora de Vivi Saguirre. Sí. La idea principal de ella es tratar que los chicos no se vayan afuera, tratar de que ayuden a los más necesitados, como lo hacen todos los profesionales. Bueno, la idea es que ellos aprendan, que ellos aprendan en estas instancias y después a futuro, quien dice, no hagan lo mismo, ¿no? Sigan el mismo camino que están haciendo los más grandes, ¿no? Chicos, y el convenio, lo que se combino con la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Veterinarias o Ciencias de la Ciencia Veterinaria, ¿en qué consiste esto? Es más o menos algo parecido a lo de medicina. No más que con la parte veterinaria, con los chicos que hacen los últimos años de veterinaria, están invitados también ellos para integrar esto, para ir a los viajes y que vayan haciendo el conocimiento de esto mismo, ¿no? Bien. Convengamos que también nos encontramos que tanto en Salta como en el Impenetrable hay muchos animales y hay mucha transmisión de enfermedades por los animales que nunca son tratados. Entonces, el año pasado fue la primera vez que fue una veterinaria y bueno, la verdad que vino y dijo, algo hay que hacer porque realmente si no se toma medida y no se le enseña a la gente, es como que nunca vas a tener, van a tener en cuenta medidas de higiene y son transmisiones de enfermedades para los chicos. ¿Cómo va creciendo esto, no? ¿Cómo va creciendo la fundación? ¿Cómo se va conociendo? ¿Cómo ayudó lo del premio? Que hoy por hoy sin lugar... Hoy estamos... Ah, claro, que es un premio a nivel nacional. Claro, que hoy por hoy permite esto, firma de convenios con las universidades, que los profesionales universitarios aporten también su conocimiento, su experiencia, es maravilloso. Sí, y la verdad que también algo para acotar es el grupo, el grupo que tenemos de la fundación, lo que creció en estos últimos años, somos casi 400 integrantes en el grupo, donde se agregaron muchísimos chicos de esta universidad, de todos lados, que de a poquito vamos creciendo y está bueno. Qué bueno. Está muy bueno. Bien, entonces, ¿dónde pueden, más allá de contactarse con la gente de la fundación, a través de las redes, hay un espacio físico donde puedan directamente llevar las cosas? Estamos hablando del viaje, la visita a la comunidad huichi del mes de junio, pero que ya se puede llevar todo. Exacto, sí. Tendría que tener ese contacto conmigo, porque yo tengo el lugar donde llevo un depósito, en lo posible que lo lleven a mi casa o que nos contacten, así lo pasamos a buscar, en el caso que lo tengan para llevarlo, ¿no? Y no se olviden, a ver, voy a chusmear de nuevo, todo por la letra X, todos, el alias para que puedan donar kilómetros, ¿eh? Un kilómetro 600 pesos, pueden donar 1, 2, 3, 10, 100, 1000, lo que quieran, pero todo es bienvenido y así poder ayudar a los chicos que están trabajando maravillosamente y por eso creo que se merecen también todo nuestro apoyo. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos por este espacio. Y esperamos, como siempre, después a la vuelta de las imágenes, que nos encanta compartirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!